Música Bueno, mi nombre es Marcelo López, estoy a cargo del área de innovación y desarrollo dentro de Pampa Energía. Pampa es una empresa de energía, básicamente se dedica mayormente a la generación de energía eléctrica, extracción y comercialización de gas y petróleo. Bueno, uno de los problemas que había en general era que en las plantas donde tenemos generación convencional a vapor, el principal problema era que había que hacer la inspección de las calderas. Son espacios bastante importantes, confinados, en general con muy poca iluminación o ninguna. Y se requerirían normalmente dos inspecciones anuales, pero para poder hacer lo que obviamente lo hacían a través de una inspección visual de un operador, había que armar una serie de andamios en los cuales había que descolgarse, había que sacar fotografías en una zona con muy poca iluminación y con todos los problemas que podía llegar a haber en cuanto a la parte de accidentes. Además de eso, el armado de los andamios requería entre dos y tres días y su desarmado otros dos y tres días. Y el rango de tiempo que la caldera podía estar detenida no seguía la semana, con lo cual los tiempos eran muy cortos y en general por cada vez que se hacía una parada se podía hacer una caldera por veces. Y bueno, lo que terminamos armando fue una demostración, con lo cual el de Pino trajo uno de los equipos e hicimos una de las primeras inspecciones. De hecho, lo único que tuvimos que hacer fue una pequeña plataforma para poder acceder a la parte interna de la caldera porque estaba en lo que sería el equivalente a un piso tres, digamos. Entonces no podíamos entrar para abajo si no había que entrar por el medio, así que ahí se armó una pequeña plataforma del lado de adentro y los vuelos se hicieron directamente desde ahí. Lo que tomaba aproximadamente cuatro días entre que se armaba el andamio y se tomaba las fotografías, lo hicimos en 20 minutos. Y así fue como en los siguientes 50 minutos hicimos la otra caldera, con lo cual esa misma tarde antes de irse, antes de que terminase el turno, se pudo ver el resultado de las inspecciones de las dos calderas, con lo cual quedaron todos muy impresionados, primero por el tema de los tiempos, porque normalmente no se podían hacer las dos calderas al mismo tiempo, y también por los aspectos de seguridad, digamos, no hay que arriesgar absolutamente a nadie para poder hacer el trabajo. Con lo cual, a partir de esa demostración, bueno, quedaron convencidos de la importancia de poder contar con este tipo de tecnología. Bueno, el principal beneficio que hemos tenido, digamos, tiene dos aspectos. El más importante, desde mi punto de vista, es el tema de la seguridad. O sea, realmente el trabajo dentro de la caldera, al ser un espacio confinado, tiene riesgos del encierro en sí, de lo que es toda la parte de lo que es estar adentro de un espacio confinado, encerrado, la altura y el tema de estar trabajando en la oscuridad. Y en cambio ahora nosotros simplemente hacemos la inspección desde afuera de la caldera, nadie entra. O sea, no hay que hacer un examen médico especial, no hay que hacer absolutamente nada, no se arriesga la vida de nadie y lo peor que puede pasar es que haya que entrar a sacar el drone si es que pasa algo. Hasta ahora no ha pasado nunca nada. El segundo tema, obviamente, tiene que ver con lo económico. Para dar una relación de costo, lo que a nosotros nos costaba armar los andamios para una de las calderas y hacer el trabajo manual correspondía aproximadamente al costo del drone en sí. O sea, con una vez que nos ahorramos de poner los andamios, compramos el drone. Nos encontramos ahora en la central térmica Güemes, en la ciudad de Güemes, en la provincia de Salta, República Argentina, en el norte de Argentina. Mi nombre es Nelson Daniel Brito, soy jefe de mantenimiento mecánico en planta central térmica Güemes, que pertenece a Pampa Energía. La verdad que los resultados estuvieron a la altura de lo que esperábamos, fueron excelentes porque pudimos hacer inspecciones sin la necesidad de tener que construir, contratar personas para que realicen andamios, se te mermaron los riesgos y pudimos ver los resultados en el corto plazo porque hicimos una inspección y a los seis meses ya pudimos hacer las reparaciones necesarias surgidas desde la inspección realizada. Y la verdad que me dejó muy asombrado y muy entusiasmado, digamos, la facilidad con que se hizo el mismo trabajo con el Helios 2, empezando por la estabilidad que tiene, que es asombrosa. La calidad de video también, ya en la misma tablet ya se podía ver el estado en el que estaba cada uno de los elementos. Sinceramente, muy buena calidad de imagen. Y además, otra cosa que es muy interesante es que para los que estamos acostumbrados a volar otro tipo de drones, volar con Helios 2 es mucho más parecido a volar los drones a los cuales estamos acostumbrados. Gracias. 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 Gracias.